Prosegur, Compañía de Seguridad, Sociedad Anónima y la UPV han renovado la Cátedra de Empresa Prosegur. La Cátedra fue creada en febrero de 2011 y desde entonces se han realizado numerosas actividades como seminarios, convocatorias de premios o la participación en cursos de formación. La verdad es que estamos muy satisfechos, en primer lugar, de lo que han sido las actividades de la Cátedra Prosegur durante el 2011. Nos alegra enormemente que una compañía como Prosegur haya en estos tiempos difíciles en términos económicos para todos, también para las empresas, el que hayan de nuevo decidido continuar con la financiación de esta cátedra porque para nosotros es muy importante, sobre todo lo que es la formación en temas de riesgos y de seguridad y también por el patrocinio que tienen algunas actividades deportivas. Por eso, este agradecimiento me gustaría hacerlo especialmente significativo en estos momentos. El ejercicio que hemos terminado ha sido una apuesta principalmente por desarrollar actividades muy relacionadas con el sector de la seguridad pues no sé, acciones formativas como la dirección de seguridad y otro tipo de proyectos y seminarios y este año lo que se quería es intentar desarrollar proyectos más de innovación tecnológica e intentar dentro del área nuestra, desde el punto de vista tecnológico, el poder aprovechar proyectos concretos que la Politécnica nos pueda ayudar. Se ha abierto también una línea de investigación, sobre todo en lo que es calidad, lo del sello de calidad que se presentó el curso pasado, el S10 también muy directamente relacionado para mejorar todas las condiciones que tienen que ver con aspectos de seguridad en grandes eventos y de seguridad en instalaciones deportivas. La Cátedra Prosegur está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.